El presidente de Chivas, Juan Manuel Herrero, mencionó que van a intentar buscar que el Guadalajara juegue sus partidos de local sábado a las 19 horas, ya que así conviene en el aspecto deportivo y al respecto, dijo. A mí me gusta sábado a las 7, o sea, no solo la hora, sino el día. Sábado a las 7 es un horario que fue tradicional para Chivas y que vamos a hacer lo posible por regresar a sábado a las 7. Me imagino que hay compromisos firmados, ahí yo quiero ser muy cuidadoso, me esperaría tener la reunión con la televisora, ¿no? Mi trabajo es quitarle a la parte deportiva cualquier cosa que se le atraviese. Yo digo que es como una labor ecologista, les tengo que limpiar el medio ambiente. Y hablo mucho con la parte deportiva y busco que lo que la parte deportiva me sugiere, me solicita, se pueda llevar a cabo. Y en este caso, platicado con el Güero, con Paco Palencia, llegamos a la decisión de buscar la posibilidad de jugar los sábados a las 7. No nos gusta. Bueno, de entrada es un día menos de descanso para los jugadores. O sea, cuando jugamos sábado a las 7 tenemos un día más normalmente en semanas normales, ¿no? Cuando juegas hasta el sábado siguiente o hasta el domingo siguiente, ganamos casi 24 horas. Deportivamente sí tiene mucho que ver, ¿eh? También la escuadra Rojo Blanca anunció la reactivación de la Copa Chivas, que se jugará del 28 de enero al 4 de febrero. Con imágenes de Elizabeth Ramírez y Raimundo González, desde Guadalajara, Jalisco.